Soñándote como necesidad Pensándote igual que al respirar Amar por instinto es tan natural Escuchándote Nunca creí en la casualidad Que nos unió en la causalidad Te vi atravesando caminos al sur Te vi iluminando mi tiempo sin luz Observándote Y no quise pensar Si algo de mi te había encontrado Tan solo fui feliz Estando tanto tiempo a tu lado A tu lado Si algo de mi te había encontrado Es para sentir No hay un final Si nada empieza al fin Y así tengo mucho más de lo que pedí Voy acostumbrándome a vivir así Escuchándote Observándote Extrañándote Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video